City y Digicel presentan Huizini Yandel en Panamá Sábado 26 de marzo Figali Convention Center Y acompañando al dúo de la historia Directamente desde Miami Pitbull Con su show completo Boletos a la venta a través de Ticket Plus Patrocinan Curse Live RCM Televisión Seco Herrerano Platinum Invitan Produce Show Pro y Mix TV Oh